¡Ahhh! ¡Eso es! ¡Ahhh! ¡Ey yo! ¿Sabes quién está sonando? Mi hermano Oye mi ritmo pana ¿Lo conoces? Este es tu vicio, tu veneno ¡Mueve la máquina! Señor, saquese el foco en el bolsillo Que a la mejor me hace costillas Cuando baila usted pegado Su fuego lo está mirando Le hace muecas con la boca Le hace señas con las manos Para que baile más despegado No me digas señor Que esta noche no trajo el foco Porque se lo están sintiendo ¿Por qué no se lo sacan? Pa' que todas se lo vean Se les quite la malicia Y que dejen de estar chingándolo A bailar A bailar Perriendo y gozando En este momento Todo el mundo está tranquilo Con este movimiento Tú lo bailas de lado Meneo, amarrado Como quiera, donde quiera Cuál foco Cuál foco, señor Cuál foco Si esta noche no trajo Cuál foco Cuál foco, señor Cuál foco A menerio, a bailar Señor, saques el foco Con el bolsillo Que a la mujer le hace cosquillas Cuando baila usted pegado Su feiro lo está mirando Le hace muecas con la boca Le hace señas con las manos Para que baile más despegado No me digas señor Que esta noche no trajo el foco Porque se lo están sintiendo Porque no se lo sacan Pa' que todas se lo vean Se les quite la malicia Y que dejen de estar chingándolo A bailar Perriendo y gozando En este momento Todo el mundo está tranquilo Con este movimiento Tú lo bailas de lado Meneo, amarrado Como quiera, donde quiera Cuál foco Cuál foco Cuál foco, señor Cuál foco Si esta noche no trajo Cuál foco Cuál foco, señor Cuál foco A menerio, a bailar Cuál foco, señor Cuál foco, señor Cuál foco, señor